En el siguiente ejercicio vamos a trabajar la parte básica de QGIS para nuestro curso de planificación y ordenamiento territorial. Para lo cual vamos a ingresar a nuestro sistema de información geográfico. Desde aquí, desde buscar, vamos a colocar QGIS Desktop with Grass y le damos un clic. Y bueno, nos va a aperturar nuestro software de trabajo. El objetivo de acá es hacer el análisis espacial de los aspectos biofísicos, sociales, económicos y culturales. La primera fase que vamos a hacer es hacer el análisis de los aspectos biofísicos. Vamos a utilizar un vector que el de los municipios de Guatemala para poder que sea el punto de partida de nuestra información. Bueno, entonces aquí tenemos básicamente nuestra caja de herramientas, ¿verdad? Como ya explicamos en el video anterior, tenemos también nuestro menú principal, ¿verdad? Y acá tenemos una ventana de navegador y una ventana de capas. Acá tenemos unos íconos que son inmediatos para cargar algunas aplicaciones muy utilizadas. A cargar aquí en las capas, algunas capas, ¿verdad? Como de imágenes, vectores, etcétera. O CBC, tabla CBS. Y acá están algunas noticias de plugin que genera QGIS. Y este es el proyecto nuevo que vamos a trabajar, New Empty Project. Démosle doble clic donde dice Project Templates. Doble clic. Y les aparece la vista. Aquí voy a cargar mi mapa de municipios de Guatemala. Ese lo tengo siempre, siempre vamos a utilizar la carpeta OT en el C, en el disco C. Le hago un clic aquí en el disco C. Buscamos nuestra carpeta OT, ¿verdad? OT. Nuestra carpeta, si está, yo la tengo, vamos, la abren así, ¿verdad? Dándole un clic a este triangulito. Y aquí van a tener su carpeta Google Earth, INE y vectores temáticos. Tres carpetas. Bueno. Entonces, acá vamos a abrir en vectores temáticos. Vamos a entrar aquí. Hay cartografía 250,000. Cartografía también 150,000. Y hay información de mapas del INE del censo del 2002. Pero como ya tenemos el nuevo censo, sin embargo, ellos no generaron mapas. Cuando lo que están publicando son tablas, es necesario pegarlas a los mapas. Esa es la segunda fase que vamos a ver en la actividad, entre un mes. Ahorita vamos a dejar un ejercicio para que ustedes puedan trabajar todos estos tres semanas. Bueno. Iniciaremos aquí en escala 250,000. Y en escala 250,000 vamos a ingresar a la plataforma, ¿verdad? Que se llama, a la capa que se llama Municipios 340 Geo. Demos el doble clic y va a aparecer acá en la capa y acá. Podemos añadirlo desde aquí si queremos. Desde acá podemos añadir o añadirlo desde capa. Añadir capa. Aquí también podemos añadir la capa vectorial, que es este mismo icono que se encuentra aquí, miren. Del lado izquierdo. Entonces yo lo hice desde el navegador porque es más fácil, ¿verdad? Bueno. Recordémonos que esta información es discreta. ¿Qué quiere decir? Que es un color para un atributo y no varía con respecto al espacio. Si hubiera datos meteorológicos, esos varían con respecto al espacio. Temperatura, precipitación. Entonces, son imágenes continuas. Estos son vectores discretos, ¿verdad? Sin embargo, tienen una base de datos. Démosle aquí con el botón derecho a Municipios y le damos a abrir atributo de tablas y van a ver de que cada departamento y municipio del país tiene una información, una base de datos. Aquí puede tener un montón de bases de datos. Se puede pegar a esta tabla el censo del INE del Instituto Nacional de Estadística y nosotros podemos ir creando nuestros mapas de acuerdo a las necesidades. Bueno, entonces vamos a clasificar nuestro mapa por colores. Entonces, para eso le vamos a dar con el botón derecho a la capa y nos vamos a Propiedades. Propiedades, ¿sí? Y en Propiedades van a ver ustedes precisamente que hay información general de la capa, dónde se encuentra, qué sistema de coordenadas tiene, fuente, la fuente de la información que se puede cambiar, algunos aspectos. Y vamos a ingresar ahorita a simbología. Hay otros parámetros que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Simbología. En simbología siempre tienen que ingresar acá en donde dice símbolo único. Va a ingresar siempre de entrada y como es un valor, es un texto, yo lo voy a categorizar. Si fuera un número, puedo graduar el color de acuerdo al valor numérico. Ahorita voy a categorizado. Y al valor que quiero categorizar va a ser el valor del campo que es texto departamento. Listo. Nos venimos aquí a clasificar y me tira un valor por default. Entonces démosle aquí aceptar. Entonces, de este mapa se debería poder generar otros mapas disolviendo, utilizando un comando que se llama disolver. Sin embargo, este mapa tiene unos problemas geométricos de origen y no deja disolverlo en QGIS. ARMAP sí lo puede hacer, corrige los errores, pero QGIS no permite el disolver este mapa. Entonces, yo ya tengo cargadas acá, por ejemplo, la capa departamentos, disolver en base a un atributo. Porque, por ejemplo, los municipios pueden generar la capa departamentos. Pero eso lo vamos a ver posteriormente cómo hacerlo, ya con otra capa que sea correcta. Vamos a cargar el de departamentos, que está aquí, arribita, en el navegador, Depto, le doy doble clic y aparece acá. Bueno, al capa departamentos, le voy a dar un clic, le voy a dar con el botón derecho Properties, Propiedades, y le voy a cambiar el color. Vean, y le voy a poner Online Black. Entonces, vean, tengo una capa departamentos y una de municipios. Esto lo generé yo en ARMAP desde el mapa de municipios geo. Bueno, entonces, vamos a darle un zoom con estas lupas de acá, miren. Estas lupas de acá sirven para darle un zoom. Le voy a dar aquí un zoom y voy a encerrar un recuadro Izabal. Y vean, para hacer los cortes de Izabal o de Bien o de otro departamento, solo para esta capa hay que seleccionarlo. Otras capas lo permiten hacer de forma automática, pero para esta capa que tiene problemas geométricos, hay que venir a este conito aquí amarillo, que se llama Seleccionar Objetos. Le da un clic y con Shift van a seleccionar, van a, se van a colocar encima aquí de la capa del municipio geo para activarla. Una vez está activa ya pueden elegir acá con Shift los municipios de Izabal. Entonces ya están seleccionados y luego me voy a la capa departamentos. Démosle un clic aquí a la capa departamentos, ¿sí? Y vamos a desactivar la de municipios, solo activamos la de departamentos, ¿sí? Entonces voy a la de departamentos, le doy un clic encima y ya la tengo activada también. Entonces ya tengo activado, desactivo departamentos, activo municipios ya está activado, ya están seleccionados y activo departamentos. Bueno, de departamentos voy a generar un shapefile de Izabal. Le doy con el botón derecho, le doy a exportar y le doy a guardar objetos seleccionados como formato shapefile, archivo shapefile de Ezri. Está bien el primero. Nombre del archivo, le doy un clic aquí en estos iconitos, este iconito a explorar. Me voy a mi carpeta OT, aquí en la COT. Le doy con el botón derecho para generar una nueva carpeta. Aquí le doy con el botón derecho, le doy nuevo, carpeta, aquí mismo. Le voy a poner ejercicio 1, pongámoslo. Abrámoslo. Y aquí adentro de ejercicio 1, voy a colocar Depto Izabal. Izabal. Izabal, correcto. Le doy guardar y le doy aceptar. Listo. Estamos ya generados la capa de departamentos de Izabal. Entonces, esta capa de departamentos de Izabal, solo voy a desactivar Depto. Vean, se queda sola. Y voy a activar municipios geo, solo para que vean. Voy a activar y vean. Va a cortar los municipios seleccionados. En este mapa que tiene problemas de geometría, sí hay que elegir los municipios que vamos a cortar. En otros ejercicios no es necesario. En otras capas. Por ejemplo, el de departamentos con zonas de vida van a ver que lo corta fácilmente. Entonces, vamos a cortar acá y vengámonos aquí a vectores, herramientas de geoproceso, cortar y le decimos municipios geo, capa de entrada. Capa que va a cortar es Depto Izabal, el departamento de Izabal. Objetos seleccionados solamente. Aquí, miren, aquí hay que darle un clic. Si no le damos un clic en este comando, no lo hace. Capa cortada. La puedo dejar temporal, pero yo quiero grabarla. Y le digo aquí, en cortado, le voy a dar un clic acá. Y le voy a dar guardar archivo. Y le voy a poner aquí en ejercicio 1. Y le voy a poner municipios de Izabal. ¿Correcto? Guardar. Le voy a ejecutar. Listo. Ya lo hizo. Cerrar. Entonces, vamos a revisar, desactivar esto. Y vean, ya tengo mi capa de municipios de Izabal. De esa manera, yo puedo cortar otra serie de información con esta capa de Depto Izabal. Puedo copiar, por ejemplo, zonas de vida. Puedo copiar suelos. Cortar, perdón, cortar. Y cuencas, etcétera. ¿Verdad? Entonces, vamos a dejar ahorita nuestro proyecto hasta donde está. Y le vamos a dar aquí en proyecto, en el menú principal. Le vamos a guardar como. Y lo guardamos dentro de la carpeta de ejercicio. Y le vamos a poner ejercicio 1. ¿Qué quiere decir? Que este ejercicio, si se me cierra, por ejemplo, yo voy a cerrar aquí Cujis. Guardar, le doy guardar, ¿verdad? Cierra. Quiero entrar nuevamente a Cujis, ¿verdad? Porque se me cerró por algún motivo o algo así. Entonces, es importante grabar porque todo lo que hice se queda grabado. Entonces, lo que hago ahorita es, me voy a New Entity Project. Bueno, me puedo ir aquí a proyecto, abrir. Y aquí en mi carpeta OT ejercicios está mi archivo que grabé. Entonces, aquí le doy, es un archivo QGS, que es proyecto. Y vean, regresa al ejercicio que realizamos ahorita. Entonces, en municipio Izabal, si le dan con el botón derecho y le dan abrir tabla, van a ver que aquí están los atributos y también está el código municipal. Con este valor de código municipal, yo puedo añadir la base de datos del INES, del Instituto Nacional de Estadística, a mi mapa. Para poder clasificar datos de acuerdo al valor del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, solo vamos a hacer una clasificación por área. Démosle aquí con el botón derecho a municipio Izabal. Démosle properties. Y vámonos a Symbology. Acá le voy a dar graduado, ¿verdad? El valor va a ser el área en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y el formato de la leyenda. Dice, vamos a ver acá. Vamos a modificar esto. El formato. Solo voy a hacer aquí desviación estándar. Aquí ponganle intervalos equal. Quantity, ¿sí? Entonces, aquí están las áreas, ¿verdad? Las áreas. Y las va a clasificar en cuatro clases. Pero, le voy a decir que no me la... En cinco clases, que me la clasifique en tres. ¿Verdad? Porque es mucho. Y aquí, el cual le voy a aplicar para ver cómo quedó. Vean, ahí está. Solo que a este blanco le voy a cambiar de color. Solo a este blanco le voy a poner algún colorcito por ahí que... Que... Que nosotros podamos utilizar para cambiarle... El... Vamos a ver acá. Bueno, pongámosle un color acá. De los que están acá. No hay uno por default. Vamos a poner este. Solo para que vean. Aceptar. Y ahí está. Bueno, entonces, ahí tengo la clasificación estadística de acuerdo al área en tres clases. Miren, aquí hay un intervalo de frecuencia. Dice que hay dos municipios dentro de este intervalo. Dentro de este hay otros dos. Y dentro de este hay otros dos. ¿Correcto? Entonces, vamos a grabar. Y así, de esa manera, podemos amarrar la información estadística. Que eso lo vamos a hacer posteriormente del INE. Y vamos a evaluar los datos estadísticos. Por el momento, vamos a grabar nuevamente esto. Le damos en este disquete grabar. Y se queda grabado. Gracias. Gracias. Gracias.